Me dijeron, ¿te pareces al artista esa que canta la canción? Dejaste de quererme, dije ¿a poco sí? Y está bien bonita la canción, me gusta mucho la letra, dice así Hoy volví a agarrar una caguama Y me puse a tomar, estaba bien borracho, no supe de mí Estaba bien dormido, era un sueño Desperté, me fui directamente al refrigerador No había ni una caguama, hay lo que sentí No había nada, yo sentí bien feo Ven, vete conmigo a tomar, por favor No había nada, no había nada No había nada No había nada